Órganos del cuerpo humano. The organs of the human body. El útero. Uterus. El bazo. Spleen. El cerebro. Brain. El colon. Colon. El corazón. Heart. El cervix. Cervix. El diafragma. Diaphragm. El esófago. Esófagos. El estómago. Stomach. El hígado. Liver. El intestino delgado. Small intestine. El intestino grueso. Large intestine. El pancreas. Pancreas. El riñón. Kidney. La espina dorsal. Spinal cord. La médula espinal. Spinal cord. La próstata. Prostate. La uretra. La uretra. Urethra. La vejiga. Bladder. La vesícula biliar. Gallbladder. Las amígdalas. Tonsils. Las trompas de falopio. Fallopian tubes. Los bronquios. Bronchi. Los ganglios linfáticos. Lymph nodes. Los ovarios. Ovaries. Los pulmones. Lungs. Los testículos. Testicles. El ojo. The eye. La lengua. Tongue. El oído. El oído. The ear. La nariz. Nose. El pene. Penis. El clítoris. Clitoris. La piel. Skin. Los huesos. Bones. Los músculos. Muscles. Español.